Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado cielo de un solo color que me sigue enamorando hay algo que sigue vivo no renueva la ilusión no renueva la ilusión a mí particularmente me gusta más atención peligro aquí también verdad Paco el balón dentro del área que un golazo que golazo acaba de marcar el imperial que golazo acaba de marcar Matías Alonso porque veía el balón veía que no llegaba al remate tenía que inventarse algo y lo que se ha inventado ha sido un auténtico golazo Paco muy bien, muy bien, ahora vemos la repetición la verdad es que estaba solo pero el gesto técnico y cómo ha reaccionado ahí se han entendido bien los dos jugadores del imperial cuidado, balón colgado Matías Alonso que golazo que golazo del imperial que buena jugada por esta banda derecha tanto de Iván Balón como de Jorge Facal el centro se adelantó digo en estos 40 minutos porque hay que trabajar al fondo que se resbala Antón se mete en el área Iván Balón, Iván Balón el pase atrás viene acá el Murcia acaba de empatar el conjunto murciano vienen fuera de Iván Balón acaba de empatar el Murcia estaba dejando la reacción de los jugadores y de los murcianos que ahora mismo lógicamente están en un estado de ánimo con un optimismo total pero igual tienen dos jugadores y esa es nada el golpe de Juachi no es nada malo el Murcia puede marcar el Murcia el remate ha marcado el Murcia ha empatado otra vez Matías Alonso que después de rematar el balón pega en un jugador yo no quiero volver a ver porque no voy a rebotar rebota da en el balón en lugar de San Luis Juan Murcia Juan Murcia se mete en el área Matías Alonso para el juego es gol del Murcia pero estaba en posición antirregamentaria puede que hasta justita hay que verlo hay que verlo cierto es que Quique hace el regate para acomodarse del balón lo que ocurre que de la nada sale Matías Alonso y bueno pues no señores que recupera ahora ¡Gol! 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 Para Robusté, Payardó, jugaba Martíac, recuperado el conjunto grana, Núñez buscando a Matías, puede ser buena, Matías sobre la posición de David Eko, fácil para que defienda Ballesteros, que puso el cuerpo y puerta por Paco Peña, que la para, centra buscando arranco, ¡fuera! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! ¡Qué buen centro! Lo que fue Bruno, ¿no? El que la puso, o Paco Peña, pero... Sí, fue Bruno, fue Bruno. Luka va a meter la pelota interior sobre la posición de Matías, de cara para Antonio Núñez, ha caído al suelo, sin Antonio Núñez, ya hay falta para el... Y prácticamente los otros 10 se meten en su campo a defenderlo, por lo tanto va a ser difícil. Viene Matías Alonso, está muy solo, acá dentro de Nadia, ¡penalti! ¡Penalti a Matías! ¡Penalti a favor del Murcia! ¡Penalti además de los esteros que verá la amonestación! Cuarta amonestación por parte del Levante y una por parte del Real Murcia. Ha sido casi un milagro, pero penalti. Este es el fútbol. El Murcia que no estaba haciendo... Para que ahora la juegue el Murcia, por mediación de Matías, sobre la posición de Antonio Núñez. Corre Antonio Núñez, está dentro del área, centra para Matías, ha cortado el Levante. ¡Penalti! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!